que para las liberaciones que se produjeron en Arauca y en el Chocó en el día de hoy, vinieron a Colombia miembros de la mesa de conversaciones en representación de las FARC por autorización del gobierno, con el ánimo de garantizar la operación, la seguridad de las personas, la vida de las víctimas, con el ánimo de facilitar y tener éxito como se ha tenido en un complejo proceso como el que ha ocurrido en los días anteriores. Parte de la delegación del gobierno viajará mañana a la ciudad de La Habana, en Cuba, para tener una reunión de dos días, igualmente con parte de la delegación de las FARC en esa ciudad. El propósito de esta reunión es el de discutir, al lado de los garantes, una evaluación relacionada con los hechos recientes y que conoce la opinión pública. Invitamos al señor presidente Santos a que, con el corazón en la mano y la mente plena de sentido común, piense que no podemos darle más largas al absurdo de unos diálogos de paz en medio de la guerra. Es hora del cese bilateral del fuego, del armisticio, para que ningún suceso bélico en los campos de combate sirva para justificar la interrupción de una tarea tan hermosa y tan histórica como es la de acordar la paz para una nación que anhela ese destino. ¡Gracias!